Yo si te quiero mucho Y tú despreciando mi amor Si es mi querer sincero ¿Por qué no me haces caso? Mira que sufro Mira que muero Si no me das el corazón En mi vida tu desprecio Es causa de mi dolor Yo sufriendo por tu culpa Y tú despreciando mi amor Si es mi querer sincero ¿Por qué no me haces caso? Mira que sufro Mira que muero Si no me das el corazón Yo si te quiero mucho Tú no me quieres nada Yo suspirando por tu cariño Y tú tan solo despreciando mi amor Si es mi querer sincero ¿Por qué no me haces caso? Mira que sufro Mira que muero Si no me das el corazón En mi vida tu desprecio Es causa de mi dolor Yo sufriendo por tu culpa Yo sufriendo por tu culpa Y tú despreciando mi amor Si es mi querer sincero ¿Por qué no me haces caso? Mira que sufro Mira que muero Si no me das el corazón Mira que viajas caso No me das el corazón Te plaro Mira que mi amor Veja la� takes Y tú desp таким hole